Si mucho interesara al grupo parlamentario mayoritario que es el PRI, pues mínimo ya hubiésemos sido convocados al análisis de estas tres iniciativas. Son iniciativas que han presentado las diferentes fuerzas políticas representadas en este Congreso y realmente pues no hemos visto nada. Entonces el día de hoy haremos un exhorto respetuoso a los compañeros diputados del PRI para verdaderamente que demuestren congruencia en el quehacer legislativo. Y bueno, finalmente nosotros como legisladores es a quien nos toca resolver y a quien nos toca presentar iniciativas. Pero bueno, esto vuelve a confirmar que se trató simple y sencillamente de una estrategia mediática para favorecer al candidato del PRI a la... Pues a lo mejor ellos tendrán su estrategia, pero en este caso no se trata de bailar al son que nos toquen las campañas políticas. En este caso se trata de realmente legislar en base a... hay suficiente material, hay iniciativas que son factibles de ser estudiadas y en base a eso y en beneficio sobre todo de los ciudadanos de Durán. Ha habido muchos temas en los cuales se ha legislado al vapor, al interés político.